Música Amigos no se pueden perder este 11 de agosto la cuarta entrega de premios Bandamax que será transmitida desde el Palacio de los Deportes y vamos a tirar la casa por la ventana va a haber mucho glamour vamos a estar transmitiendo en vivo son 4 horas de transmisión fíjense que hay que solidar cuarto año, 4 horas este es el año no se lo pueden perder 11 de agosto desde el Palacio de los Deportes Mua 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 Música